¿Selena Quintanilla? Sí, sí, soy yo. El agente me dijo que estabas aquí. Es fan tuyo, igual que mi hija. Así que creyó que yo querría saludarte. Ay, qué lindo son. Soy el juez Villarreal. Gusto en conocerlo. Él es Chris Pérez, mi prometida. ¿Qué tal? ¿Y para qué vinieron a la corte hoy? De hecho, la intención era casarnos, pero no sabíamos que eran tres días. Como juez, puedo eliminar el periodo de espera. ¿No es cierto? ¿En serio? ¿En serio? Sí, están seguros. Porque esto es en serio. ¿Estoy segura? Sí, absolutamente seguros. Ok, terminen el papeleo. Díganle a la gente que lo firmaré, esperen y los llamarán. Ok, gracias. Gracias de verdad, juez. No hay problema. Ganaré más puntos con mi hija de los que se imaginan. Gracias, juez. Nos vamos a casar. Sí. Ok. Ok. ¡Gracias!